Buenas tardes. Namasté, namasté para todos. Grupo cubano para ustedes. Acuérdense namasté, no café que nos da y nos pone hyper. Espero que estén este domingo relajados en la casa, todo el mundo ahí relajado. Estamos contentos, estamos todos muy contentos. Mis consejos les están llegando a todos. Muy adentro. Namasté. O infusión, como quieran llamarle, porque si son cubanos no le dicen té, sino infusión de hojas de naranja o de tilo, para estar bien calmados y relajados esta tarde. ¿De qué vamos a hablar hoy, cubano? ¿De qué vamos a hablar? Algo también polémico. Nosotros siempre somos pintorescos, los cubanos somos pintorescos y exagerados, como siempre le he dicho. Ahora se ha puesto algo de moda, algo muy importante se está poniendo de moda. Lleva un tiempito poniéndose de moda. Es la gente que va a Cuba sin avisarle a la familia. Gente que tiene familia viejitos, que son familia abuelitas y mamá y papá que son viejitos. Y ellos aprovechan y van a Cuba sin avisar. Con el objetivo de grabar un video y después cuando regresen aquí, ponelo en Facebook y hacerse famosos. La gente llorando y esas cosas. Los videos sin avisar en los viajes a Cuba. Pero ¿cómo se te ocurre, cubano? ¿Cómo se te ocurre? ¿Ah? Un día vas a matar a una vieja en Cuba. Sí. Las viejas allá, la principal causa de muerte en Cuba son los infartos. Y vas a llegar tú sin avisar, haciéndote el gracioso y grabando un videíto. Desde que te montas en el carro en el aeropuerto hasta que llegas al barrio tuyo. Y entras a la casa y no avisas ni nada. Y esa señora, pobre señora, ese pobre señora, tu abuela, se va a asustar y va a tropezar con la bata de casa y se va a caer contra la meseta de concreto que tienes en la cocina. Vas a matar a una vieja, vas a matar a tu mamá y a tu abuela. No sabes lo que estás haciendo. Eres ridículo, eres ridículo. Tú no sabes nada, tú no eres gurú. Yo soy gurú. No hagas más eso. ¿Ah? Van a matar a alguien hipertenso en Cuba. O le va a dar un bajón de azúcar a alguien porque hay muchos diabéticos allá. Se van a caer, se van a dar un golpe por gusto. Y entonces el viaje va a ser una tragedia. ¿Qué estás haciendo? ¿Solamente vas a hacer un videíto y después ponerlo en Facebook? ¿O en Instagram? No sabes lo que estás haciendo, cubano. Eres ridículo, eres ridículo. No debes hacer eso. No vayas más a Cuba sin avisar. Avísale a tus padres y a tu abuela. ¿Qué vas a hacer? Vas a provocar una desgracia. Namasté para todos. Simplemente este mensaje. En esta tarde de domingo sigan relajados en la casa. Namasté. Namasté. Namasté.